Noticiero, Telemundo 51 a las 5.30, comienza ahora. Muy buenas tardes, espero que esté pasando un agradable lunes. Es un honor contar con su sintonía. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila, bienvenidos. Cuatro menores de edad hospitalizados es el saldo que dejó un tiroteo que se registró en una fiesta esta madrugada. Gaby Rodríguez nos acompaña con más detalles. Gaby. Bueno, Vanessa, la policía de Fresno tuvo conocimiento del tiroteo alrededor de las 5 de la mañana cuando su sistema de detección de disparos les avisó de varios disparos en el área de El Monte Huey y Recreación. Poco después de eso, recibieron varios reportes que les avisaban del incidente. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a una joven de 19 años de edad que había sufrido varios disparos en la parte inferior de su cuerpo. Otra víctima, de hecho, fue descubierta cuando se detuvo un vehículo en el área de las calles Séptima y Mono dentro de una camioneta SUV, iba un menor de edad de 14 años de edad herido en el brazo derecho. En el lugar del tiroteo, oficiales descubrieron que dos víctimas más habían sido llevadas al hospital en vehículos particulares. Un joven de 19 años fue herido en el brazo y la pierna y otro de 16 años fue herido en el pecho, el brazo y la pierna. Por ahora, la investigación ha determinado que en la residencia había una fiesta de graduación que se llevaba a cabo, en la cual se consumía alcohol aún y con menores de edad presentes. Autoridades están interrogando testigos para determinar por qué exactamente ocurrió el tiroteo. Las víctimas permanecen en el hospital en condición estable, ya que sus heridas no ponen en riesgo su vida. Los heridos son tres jóvenes de 19, 16 y 14 años de edad, así como una joven de 19 años de edad. Autoridades piden que si alguien tiene información que les ayude a resolver el caso, se comuniquen con ellos llamando al teléfono 498-STAP. La investigación continúa y le mantendremos al tanto de lo que ocurra. Gaby Rodríguez, Noticiero Telemundo, Valle Central. Gaby Rodríguez, Noticiero Telemundo, Valle Central.